Hasta este domingo 7 de noviembre, los vallecaucanos podrán demostrar una vez más la solidaridad que los caracteriza, contribuyendo con la Donatón Salvando Huellas, iniciativa con la que se busca recolectar ayudas para que cuidadores y fundaciones de animales sin hogar reciban alimentos, medicamentos e incluso materiales de construcción. Recuerden que esto es para esos perritos, para esas fundaciones que trabajan con los animalitos, con esas mascotas que tanto queremos y queremos apoyar. Es una campaña de la gestora social de Claudia Viana Posada y estamos apoyándole en todo. Así que recuerda, somos un baile invencible porque estamos salvando huellas. El año pasado logramos recolectar 12.000 kilos. Este año esperamos superar la meta. Así que súmate a nuestro numeral Salvando Huellas. La campaña, que llega a su segunda versión, ha sido apoyada con donaciones y aportes de contratistas y funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca. Vinimos a la Gobernación del Valle con la Nutria de Inciva y con Aria, quienes estamos recorriendo toda la Gobernación, recordándole a los funcionarios públicos acerca de esta maravillosa Donatón, liderada por nuestra gestora social del departamento. Las donaciones para esta campaña se recibirán en la sede de la Gobernación del Valle hasta el próximo viernes 5 de noviembre. El domingo, se y los ciudadanos que quieran apoyar el proyecto deberán acercarse al Parque de El Ingenio, donde se llevará a cabo la jornada central de la campaña, que será transmitida a las 10 de la mañana por el canal regional Telepacífico.